La taifa de Silves Voy a hablar de estas fuentes árabes, las más importantes obviamente, que tratan la taifa de Silves, también dentro de un marco general de las fuentes en el siglo XI y sus características espaciales. Quería decir algo sobre la singularidad de las fuentes del siglo XI para las taifas. La primera es su proverbial escasa en comparación con la existente para la época de Omeya. Quizá acostumbrado en la época de Omeya a tener muchas fuentes, en el siglo XI de pronto se nos aparece, en el siglo XI, que no hay tantas fuentes para su estudio. Esta es una de las características para todos aquellos estudiosos de este siglo. Además, la información que nos da no es tanto general, como hasta ahora estábamos acostumbrados con las grandes fuentes, Gustavo y Benjayán, etcétera, sino que adhocen del localismo y de limitación temporal. También es obvio, es lógico. Esta vez se va a hablar de pequeños reinos que siempre respiran un localismo. Y, a excepción de un par de ellas, la verdad es que no hay grandes fuentes generales que sea así dedicada al siglo de las taifas. Entonces, muchas veces la información tenemos que sacarla de grandes obras generales sobre el Andalus que no han llegado a nosotros. En fin, hay una frase que siempre acuñamos los historiadores, que hemos pasado del apogeo cronístico de los siglos IX y X a la excepcionalidad cronística del siglo XI. Pero, curiosamente, quizás en los últimos tiempos se ha obtenido mucha más información sobre las taifas de otros campos historiográficos, como son, por ejemplo, la numismática, la arqueología, en fin, el acervo patrimonial. Esto ha dado un montón de datos sobre los reinos de taifas. Me paso un poco como a Jorge. Cuando tengo una gran fuente, un gran banco de datos, que en mi caso fue el último libro que he escrito, en fin, acumulo datos sobre las fuentes editadas y traducidas de árabe para la historia del Andalus, me sale del corazón hacer un poco de parámetros y de relacionarlas. Entonces, he hecho aquí un pequeño cuadro que habla del número. Luego, he calculado que son básicas para estudiar la historia de los reinos de taifas del siglo XI, al menos 36 fuentes. Claro, su valor es desigual. Hay unas que son muy importantes y otras que no lo son, pero bueno. Bien, según su tipología, 12 serían de tipo histórico, 13 de tipo bio-bibliográfico, 6 de tipo jurídico y 5 de tipo geográfico. Observen cómo la de tipo bio-bibliográfico, los diccionarios bio-bibliográficos es donde hay más información, porque aparecen muchos, muchos personajes de este siglo XI. Según la cronología, tenemos ocho del siglo XI, de este mismo siglo, y después 11 del XII y del XIII. Es durante la época de los almohades y la última de los almohades donde aparece un montón de fuentes escritas que nos hablan de los reinos de taifas. Y según su origen, obviamente, claro, son fuentes andalusías, pero también contamos con un gran número importante de fuentes magrebias, normal, por la presencia de las almohades y las almohades en esta época, y también algunas de tipo oriental. Este capítulo, como creéis que tenía más tiempo, me lo voy a quitar y vamos a hablar, ya pasamos directamente a la fuente estereográfica sobre el Algarve y la taifa de Silves. Algunas características para recordar solamente, ya sé que todos los datos, ustedes ya lo saben. En primer lugar, el Algarve siempre fue una zona de inestabilidad política en Al-Ándalus. Siempre dio problemas a los poderes centrales. Desde los Omeyas, con la Fítra, fueron los primeros de los que empezaron la separación, la rebelión de Benkasi en el siglo XII, en fin. Siempre ha sido una zona inestable políticamente. La presencia de la zona está bastante marginada en las fuentes historiográficas árabes, por lo que la escasez es dato. Vuelvo a ratificar lo que he dicho antes. Quizás sea porque también en la zona esta de Mértola y Silves están en una esquina de Al-Ándalus. El caso es que no, que está un poco marginada en las grandes fuentes historiográficas árabes. Su historia puede ser articulada alrededor de tres grandes ciudades, Mértola, Santa María y Silves. Pero sin duda alguna, Silves, la importante, a pesar de que su duración como taifa independiente fue solamente de unos 30 años, pero dio mucho juego, dio mucho de sí. Las diversas taifas que surgieron en este territorio siempre surgen como rebelión de jefes locales. Ni siquiera llegan a negociaciones ni nada con las taifas de al lado, de repartirse el poder. Siempre hay un jefe local que se revela y se hace independiente de los poderes centrales o laterales a su alrededor. En fin, siempre son de una muy reducida dimensión y amenazadas siempre, que esto es fundamental para entender la historia de todas estas taifas de Al-Ándalus Garbe, amenazadas siempre la presencia de la poderosa taifa de Sevilla. En fin, algunos datos sobre la taifa, para recordar solamente. Antes de que se declarara la fictina oficialmente, la disolución del califato, ya en 1027 empezaron en la zona rebeliones que intentaban asegurarse, no tanto como un emirato, ahí me he pasado, pero sí una cierta independencia de Córdoba. Antes de 1940, tenemos datos de la instauración de los Banu Musaim, Isa I, que es llamado Isa I, Muhammad I, etcétera. Y fue oficialmente, yo creo que ya empezó con la presencia de los Banu Musaim, empezó la taifa, pero oficialmente fue en 1048 cuando Isa II se declara emir del territorio de la taifa de Silvers. Y, en fin, la corta genealogía, Isa II, Muhammad II y el pobre Isa III, que fue muy maltratado por sus enemigos. En 1063, es conquistada y absorbida por la taifa de Sevilla, una guerra también muy cruel. Fue la captura de la taifa de Silvers, fue de la muy cruenta y excesivamente llena de odio. En 1145 a 1150, la aparición tras la caída de los almohadas, de la almohada de una efímera taifa, que les señalo, que tras cinco años cayó bajo el dominio almohade. Y, por fin, en el 89, pues el rey portugués Sancho I la conquista, aunque rápidamente los almohades, que eran gran fuerza en aquella época, la reconquista, hasta que en 1242, hay que esperar la mitad del siglo XIII, para que la conquista definitiva por el rey portugués Sancho II. Y, ¿cuáles son las fuentes para estudiar a Silvers? De fuentes históricas, ya sé que no están de acuerdo conmigo muchos, creo que el Muqtabi Ben-Hayan sigue siendo fundamental. Ya sé que el libro que trata mejor el tema de los taifas de Ben-Hayan es el Matín, pero no nos ha llegado nada de él, así que no tenemos datos. Pero el número 10 del Muqtabi, el volumen número 10, que hoy está perdido, es el que trata el final del califato y el nacimiento del taifas. Pero en el libro 3, Martín Antuña ya trajo, dijo, nos habla de la llegada al poder de Isa I y de su carácter, es decir, de los inicios de los Banu Musai en Silvers. Por eso creo que es importante. Pero, no obstante, Invasan, como no, con su dajira, que era de aquí, original de la zona, escribió esta antología literaria de poetas políticos que sobrepasa su valor literario para convertirse en una obra fundamental, desde mi punto de vista, sobre la caída del califato y el nacimiento de la época del taifas. Está importante como el Tarif Moulou, que también es suya, y demás. Podemos leer en la edición que es de Abbas, en el tomo segundo, la carta que Abu Humar al-Namari envió al gobernador sebellano felicitándole por la muerte del último emir de Silvers. También en la dajira encontramos noticias sobre poetas relacionados con Silvers, de las cuales ya, en fin, hablarán algunos ponentes futuros. Vengan a Abar, vengan a Mar, que fue visil del Mutami, el mismo Mutami, que fue la Pilar Lirola, que pasó su juventud en Silvers, en fin, donde, en fin, los amores con rumaquilla y demás. Y era una obra que de pronto apareció, que es el Tarif Moulou al-Taufei, la historia de los reyes del taifas, del siglo XII, de un siglo posterior. Es de autor desconocido, aunque seguimos la polémica de quién es el autor, pero hasta finales del siglo XX se creyó que era una parte del bayán de Benidari, porque así lo entendió Leví Provençal, y lo que decía Leví Provençal iba a misa. Cuando lo editó en 1930, así lo entendió, hasta que fue Felipe Maillo, que se le apareció la Virgen, vio que era una pieza independiente y de otro autor, y es la obra más importante para el periodo de taifas ahora mismo, histórica. En la traducción española de Felipe Maillo, las páginas de 1935 están dedicadas a Silvers, expresamente, y entre otras noticias, menciona al tercer emis, a tercero, su ascenso al poder y los ataques de la taifa sevillana y su cruel muerte a mano de Almutadi. Benidari, el bayán Almur, Benidari, es también una obra fundamental, no solamente por la historia de Al-Andalus, también recoge noticias sobre Silvers, el tomo tercero, habla de los indicios de la primera taifa y demás. Benel Hatip, como Fernández Velázquez en el santo sabe muy bien, Amal, en su libro Amal, pues también recoge en esta obra varias noticias sobre Silve. En su elección de Levi Provençal nos habla del nacimiento de la taifa y de su supervivencia ante la presencia de la taifa en Sevilla y también en la página 249 nos habla de la rebelión de Bencasi y del movimiento Muridun contra los almorávides. Tampoco estudiado, por cierto. En cuanto a las fuentes geográficas, siempre tenemos que recorrer, sea cual sea la época histórica de Al-Andalus, al Udri y al Idrisi. Y para Silvers, pues, y para la época de Taifas también. Al-Udri, en su Tarsi, este tratado de geografía, historia y demás, recoge algunas noticias sobre los eventos ocurridos en Silvers. Pues, en la edición de Alagwani, que es la que yo he manejado, leemos el asedio sevillano a la ciudad y la construcción de castillos de acoso, que eso es importante, la caída de la misma a los siete meses y la captura del soberano de Silvers, que fue un momento... Al-Udrisi, en su obra del libro de Roger, del siglo XII, este que era Mappamundi, recoge también noticias de muchas ciudades de Al-Andalus y, como no, también de Silvers. En la edición de Adosí, no habla de Silvers, de su excelente fortificación, del puerto, de su elegante edificio, de su población descendiente de yemeníes, de su economía y productos agrícolas y de las distancias, que esto para mí es lo más interesante o lo más curioso, porque lo marcan muy detalladamente distancias con la localidad del entorno de Silvers. Yacut, Sumuyán, en fin, que es oriental, que eso también es un mérito añadido, tiene páginas dedicadas, en las páginas dedicadas al Andalus, habla de la importancia de esta ciudad, de Silvers, y de su distancia vuelve a transmitir, lo cual le hace pensar en la gran importancia económica de Silvers, la distancia a Veja, a Tres Días y a Córdoba, ocho días. Ben Saíl al-Megribí, como no, su libro al-Mugri, pues dedica en los capítulos, menciona a Silvers, la edición de Beirut, reflexiona sobre la importancia que Silvers tenía para Sevilla, la toma de la ciudad y los gobernadores posteriores que el gobernador sevillano impuso, nos da la lista de los gobernadores sevillanos impuestos en la ciudad de Silvers. Asimismo, en otra página, nos habla de diversas dependencias que dependían del entorno de la capital de Silvers, lo cual nos da, también nos sirve para hacer estudios de toponimia y de localismo. De las biográficas hay muchísimas. Pilar, perdona, pero no he puesto al Marrakochi, se me ha olvidado, pero también trata muchas obras, pero sin duda alguna las más importantes son las obras biográficas de Benalambar, que en sus tres libros biográficos, la Takamila, el Julia y el Bullán, nos ofrecen nombres de personajes ilustres. He puesto algunos ahí, el Kadía Bumuhama Benjaví, por ejemplo, el jurista Benaltala, el poeta Benazmar, como no, el poeta Lachmí, etcétera, el escritor Abulcá Simbenmil, otro poeta, Benmanajal, y por supuesto, como no, el Mutabi, que es el Fattoto. En cuanto a las fuentes literarias, quiero destacar la importancia de Ben Saeed del Magribí, que aunque ya no hemos referido a él al estudiar las fuentes geográficas, también como antólogo literario, recoge en su Quidal Rayá, el libro traducido por García Gómez, pues recoge un apartado interesante dedicado a Silve, donde nos habla y recoge versos de cuatro poetas importantes relacionados con Silve. Y para finalizar, con el tiempo que tenemos, voy a hacer una cita que me gusta mucho, en fin, además porque viene del escritor persa del siglo XIII, Akaz Winnie, que la profesora Prego creo que lo ha estudiado mucho, en su cosmografía, destaca este carácter culto y literario que ha mantenido el Silve árabe y nos dice textualmente es raro encontrar un habitante de Silves que no componga versos y que no se ocupe de la literatura. Si pasáis junto a un labriego tras su sarado tirado por una pareja de abualles y le pedís unos versos los compondrá inmediatamente sobre cualquier tema que le propongáis. Eso es el espíritu de lo de Silve. Y nada, más más, muchas gracias por vuestra atención.